Generar pagos. Versión 6.7. Opción Generar pagos. Nos permite generarle un comprobante de pago a la nota de crédito seleccionada para poder de esta forma registrar la devolución de dinero. Para realizar la operación, debemos en primer lugar identificar una nota de crédito con estado pendiente. Posicionarnos sobre ella. Presionar botón derecho. Y seleccionar la opción Generar pagos. Se desplegará automáticamente la ventana pagos. En la solapa principal de esta ventana, podremos visualizar los datos correspondientes a la empresa previamente seleccionada. Así como también los datos correspondientes a la empresa madre del sistema. El campo Pago, debemos completarlo con el número de recibo emitido por el proveedor. Resta completar en la sección media de esta ventana, el detalle de valores que darán conformidad al saldo del comprobante. Para ello debemos presionar botón derecho en la región central del formulario. Y seleccionar la opción Nuevo, para ver el menú que contiene todos los medios de cancelación disponibles. En este ejemplo, utilizaremos la opción Efectivo. Que nos permitirá utilizar esta modalidad, tomando el efectivo de una de las cajas previamente dadas de alta en el módulo Fondos. Seleccionando esta opción. Se desplegará automáticamente la ventana Efectivo. Por defecto el sistema, seleccionará como caja origen, la última utilizada. En caso de que el usuario desee modificar el origen de estos fondos, debe seleccionar mediante el botón de selección la caja correspondiente. En el campo Moneda, podremos seleccionar la moneda en la cual se expresa el importe previamente ingresado. Presionando en Aceptar incluiremos el efectivo en el pago. Para finalizar la carga de pago, presionamos en Guardar. Si no ingresamos el número del pago, Táctica nos ofrecerá generarlo de manera automática al momento de guardar el mismo. Para finalizar la parte de él, podremos configurar el tiempo de guardar el mismo. Entode en lei. Gracias por ver el video.